Ok, comienzo con algo de la Biblia, del Evangelio según San Lucas, cuando el ángel Gabriel visita a la Virgen María y dice, Dice, Muy bien. Aaron, ¿en qué día el arcángel Gabriel visita a la Virgen María? ¿Qué día fue ese? No sé. No sé. Seis meses antes del nacimiento de Juan Batista. No sé. Bueno, todavía está en existencia hoy en día. Julián, Ivonne, Griselda, Nina. ¿Qué día? ¿Qué día fue el arcángel Gabriel fue a visitar, a anunciar la llegada de Jesús y que María iba a ser la madre? Es algo muy, muy sencillo, ¿eh? Pero yo quería decir que la relación de hijo es una de las más importantes de la familia, de la sociedad. Sí, sobre todo con la madre en los judíos. Sí, pero también con el padre. Porque entre los niños y los padres es la relación más especial de la familia. Yo pienso más importante de las entre los esposos mismos. Exacto. Porque es el sobrevivir, para sobrevivir, para continuar. Claro, la familia, el nombre, la subcursión. Sí, sí. Tienes razón. Eso se llama, claro, la ingencia. Entonces, recuerden, por favor, dicen que Navidad es el 25 de diciembre, ¿verdad? Navidad, el 25 de diciembre, si te hacen la cuento, el 25 de marzo tenemos una fiesta religiosa que se llama la Anunciación. La Anunciación. Entonces, el 25 de marzo, son nueve meses antes del 25 de diciembre, ahí es, bueno, otros dicen que Jesús nació en abril, en mayo, bueno, lo que sea. Pero dentro del contexto de la civilización, civilización, religión cristiana, sabemos que Jesús nació el 25 de diciembre. Entonces, el arcángel Gabriel fue visitar a María nueve meses antes del 25 de marzo. Estos son, ¿cómo se llama eso? Elementos culturales, nada más. Todavía, hoy en día, sobre todo en países como España, Italia, Francia, la Anunciación es una fiesta muy importante. En Portugal también. Bien, adelante. Y pues María dice, desde ahora siempre me llamarán dichosa porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Y con eso quiero presentar unos fragmentos del capítulo Hijo de Dios por Luis de León. Y es de linaje de origen. La palabra hijo quiere decir que el niño, el bebé, es legítimo. Es de este linaje y también es la herencia, la heredad legítima de Cristo. Es como Marisa dijo, un retrato vivo del Padre, retratado por él en su misma sustancia, hecho en las cosas que son eternas y perpetuas, es para siempre, es el Hijo para siempre. Y es la misma naturaleza y sustancia del Padre, una sustancia divina. Él solo es el parto de Dios cabal y perfecto. Y todo lo demás que Dios hace, nació primero en este su Hijo. Como Julián ha dicho, pienso, pienso fue Julián. Con Cristo nace todo. Él es el creador de todo. Porque es una parte de Dios. Es Dios mismo. Pero es también, Hijo. Primogénito de todas las criaturas, porque todas se produjeron por él. Así las de los cielos, como las de la tierra, las visibles y las invisibles. Pues yo tomé unas partes, las partes que me interesaban más por el lenguaje. Y como habíamos dicho, el mundo visible, el mundo invisible. Dios es el Hijo, el Hijo es el Rey de todo. No es engendrado ni es Hijo. Este es muy interesante. Es divino. Pues es Hijo, pero no es Hijo engendrado. No es Hijo como Hijo mortal. Es Hijo como parte integral de Dios. Y en el Padre está como fuente. Esta describe la naturaleza divina. Y en el Padre está como fuente original. En el Hijo como un retrato de sí misma. Y en el Espíritu como una inclinación hacia sí. Y como el sol engendra su rayo, así Dios engendra un Hijo de sí, que rena y se extiende por todo. La comparación con el sol viene de nuevo. ¿Cómo está la deidad en la carne? Aquí tenemos una comparación entre el fuego y el hierro con la deidad de Cristo. Como un fuego en el hierro que el fuego estando en él pone en él su cualidad y sin disminuirse en sí. Eso tiene un afecto, pero no es, no sé, no sé, no hay una unión. Es, hay solo un cambiamento, un cambio, perdón. En este nacimiento apareció por de fuera un niño flaco. Esta es la Navidad del Hijo. Fue un niño flaco puesto en un pesebre y en lo secreto vivía en él la contemplación de todas las grandezas de Dios. Hay un prometo para Israel, para el mundo, que el bebé, el hijo, tiene en sí toda la contemplación de Dios, todo lo conocimiento, el conocimiento de Dios. Y este describe la resurrección de Cristo. Tres resplandores bellísimos, la divinidad, la lumbre, el alma de Cristo, santa y rodeada de luz, el cuerpo vestido de lumbre de los resplandores divinos. Y así que no nació un rayo, solo la mañana que amaneció del sepulcro es de sol, mas nacieron en él una muchedumbre de rayos y un amontamiento de resplandores santísimos. Pues la comparación con la luz y el sol y los rayos, los rayos santísimos, los resplandores del Hijo, el Hijo de Dios, el Hijo de los hombres también. Pero aquí hay una manera para tornar a nacer cada día encubierto y disimulado en las manos del sacerdote en la hostia. Pues es un milagro lo que hizo el Hijo de Dios, porque es como Dios es sin fin. Cada día nace, cada día vive en nosotros o en la hostia en este ejemplo. Como saboreándose en nacer este solo Hijo, este propiamente Hijo, este Hijo que tantas veces y por tantas maneras es Hijo. Y no tengo mucho más para decir, no sé cómo cumplir la presentación, pero aquí vemos que hay muchas razones por qué es Hijo de Dios. Pero lo más importante es de sustancia, la misma sustancia de Dios y es una parte integral de Dios. Es la herencia, es un regalo al pueblo del mundo, el Hijo que Dios nos dio para salvarnos. Y María dice, una cosa interesante que María dijo, es que Dios es su salvador. Y con este Hijo, este Mesías que Dios prometió a Abraham, tenemos el salvador, el salvador de nuestra vida. Excelente, 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 excelente.